Bueno, Cristian, bienvenido a Ahora TV. La primera pregunta tiene que ver con tu decisión de dedicarte al fútbol. ¿Cómo fueron tus orígenes? ¿A qué edad decidiste que iba a ser? ¿A lo cual ibas a dedicar tu vida? Hola, buenos días. Sí, el fútbol por ahí es un deporte que de chiquito lo entrenaba. A los cinco años creo que empecé a entrenar fútbol, judo, karate, taekwondo. Hací un montón de actividades, gimnasia, que por ahí a medida que fueron pasando los años me decidí por dos, que fue el judo principalmente y en segundo escalón el fútbol. Por ahí cuando llegó el momento de ir a primera división, ahí tuve que tomar la decisión de seguir el camino de futbolista y tuve que dejar lo que fue el judo, que era el deporte que por ahí más me atraía a mí. ¿Llegaste a competir en algún torneo por judo? Y soy campeón sudamericano, subcampeón latinoamericano. Era un deporte donde me gustaba desde chiquito. Por ahí salí mejor judoka varios años seguidos acá en Entre Ríos. Una disciplina que me gustaba, pero después a tener 16 años, 17, que empecé a jugar en primera división, ahí tuve que, lamentablemente, pegar un paso al costado. Hubo que priorizar el fútbol, pero fue una buena decisión, al fin, ¿no? Fue algo en lo cual pudiste triunfar y en lo cual también te metiste con una jugada, un gol, que vamos a recordar ahora en la historia grande de nada más y nada menos que el de patronato, hoy en primera división. Pero antes de llegar a primera hubo que recorrer varios ascensos. Y ahí tenemos el gol, quizá uno de los que más recuerdan los hinchas de patronato, inclusive ponderándolo a otros goles, ya en primera división, ya en la B nacional. Contanos, ¿cuándo fue este gol? ¿En qué categoría estábamos? Y este gol es el gol del ascenso de Argentina B a Argentina A, 16 de junio, hace 10 años ya. Que por ahí, como vos decís, por ahí la cantidad de gente o todo el mundo hace recuerdos de este gol, porque yo creo que este gol fue el partícipe para conseguir después todos los logros que tuvimos después y llegar hasta primera división. A partir fue un golazo, ¿no? ¿Te lo siguen recordando en la calle o no? Sí, por ahí el otro día, el sábado, el viernes, que estuvimos jugando en Capillita contra Boca, Augusto Prono me decía, mañana es el gran día, mañana se cumplen 10 años del gol que más grité en toda mi vida. Y también Augusto, gente conocida que por ahí me mandó mensaje y siempre me lo recuerdo. ¿Guardás algo de ese día, de esa tarde, de ese botín, la camiseta? ¿Algún recuerdo te llevaste físico de ese partido? Y tengo el... a la camiseta la tiene mi hijo, Tadeo. Al botín lo tengo yo, que todavía tengo pensado hacer algo, pero no lo he hecho todavía, lo quiero poner en un cuadrito, una vitrina, algo así. Tengo pensado y el short y las medias, no sé si las tengo o se las di a alguien, la verdad no me... no lo recuerdo. Para muchos, como te decía, fue el mejor gol quizá de tu carrera, pero vos sentís que haya sido ese el mejor gol de tu carrera o que hay otro? Mi mejor gol de mi carrera fue en la cancha de Piñarol cuando tenía 10 años, contra Loma Negra, un equipo de La Pampa. Perdimos 7 a 1 el partido. ¿Pero ese 1? 7 a 1, pero ese... sacamos, no hacen un gol, sacamos y yo de la mitad de la cancha me saco y empecé a gambetear así, gambetea todo, me salió el arquero, lo mareo y hago el gol. Y para mí ese fue el mejor gol de los que hice. ¿De ese registro hay o no hay? No, no hay. Mi viejo nomás, que mi viejo estaba ahí, siempre me acompañaba y él siempre me dice que él vio hacer el gol que hizo Maradona, lo vio hacerlo antes conmigo, así que siempre me queda ese recuerdo, del mejor gol fue ese. Bien. Ahora ya en otra faceta, ¿no? Una vez abandonado ya como futbolista y volcado a la actividad de técnica, digamos, de entrenador, ¿cómo es tu presente hoy también en Patronato? Sí, ya este es el cuarto año que estamos dirigiendo, estamos con la sexta división en AFA y su 17 vendría a ser en Liva. Una faceta que me gusta, es algo que por ahí cuando lo decidimos, lo decidí estudiar, sabía más o menos lo que tenía pensado, que era tratar de darle los conocimientos que por ahí uno recibe durante todos los años de profesionalismo y dárselo a los chicos. Entonces por ahí tengo una categoría que yo creo que es donde van a pegar el paso para primera división o estar ahí, entonces por ahí toda la enseñanza que yo tuve trato de demostrarle a los que hoy son mis dirigidos. ¿Y qué es lo que hay que decirle? ¿Qué es lo que tienen que saber para poder dedicarse al fútbol? Y tienen que saber que por ahí no todo el mundo llega a jugar profesionalmente, pero que ellos tienen que entrenar día a día como para hacerlo. ya de chico tratar de ser profesionales, de que esto, más allá que un deporte, ellos tienen que por ahí hacer las cosas pensando que le puede llegar a tocar a cualquiera, que tienen que vivirlo, es algo que tener que vivir todos los días, ser consciente, tener la capacidad y ganas de ir a entrenar y ir con deseos de aprender como para que cuando te toquen tratar de escuchar mucho y cuando te toque estar preparado para lo que viene.